Secretos de los Famosos Lupillo Rivera graba nuevo video con la hermosa Rusita Anastasia Tras el rotundo éxito del tema Cuando eras mía, el cual supera un millón de vistas, Lupillo Rivera grabó un nuevo video con la modelo Rusa Anastasia, quien se robó todas las miradas al participar en el primero, ya que muchos fans le encontraron un sorprendente parecido con Belinda, con quien se rumoró que Lupillo tuvo un romance, el cual fue desmentido por ambos. Ahora Lupillo Rivera y Anastasia, quien es conocida en redes sociales como Mini Rusita, protagoniza otro video en donde la joven modelo derrocha sensualidad. Se trata de una nueva versión del tema Cuando eras mía, pero esta vez Lupillo canta acompañado de mariachi, lo cual ha sido elogiado por sus seguidores. Lupillo Rivera aparece con un traje de charro gris, mientras que Anastasia se muestra recostada en un sillón, donde presume un vestido tono vino, el cual realza sus curvas con un atrevido escote y muestra sus lindas piernas con una sensual abertura. Pese a que la modelo tiene novio, aún hay algunos fans que insisten al decir que Lupillo y Anastasia hacen una linda pareja e incluso creen que Lupillo Rivera parece intimidado ante la belleza de la modelo rusa. En redes sociales escriben, En muchas ocasiones, Lupillo Rivera afirmó que Belinda es la mujer más bella que ha conocido, por lo cual los fans especulan que quedó encantado con Anastasia. A ese Lupillo le gustan las güeritas, escriben. El nuevo video de Cuando Eras Mía se llevó los aplausos de los fans, quienes no dudaron en resaltar la participación de la modelo rusa Anastasia y la buena química laboral que tiene con Lupillo Rivera. ¡Qué trabajo tan espectacular! Ya perdí la cuenta de tantas veces que lo he mirado. La verdad, me encanta. Consiguió a la mujer perfecta a su lado. Lupillo Rivera ha dejado atrás los rumores de romance con Belinda y está pasando por una excelente etapa en su carrera profesional. Debido al éxito y buena aceptación que han tenido los videos de Cuando Eras Mía, en donde aparece con Anastasia, no sería extraño que los veamos juntos en más proyectos. Pues conociendo al Lupillo, creo que va a acabar casándose con él. Le escriben a la modelo en Instagram. Anastasia respondió, ¿Por qué? ¿Todas que conocen a Lupillo se casan con él? ¿Qué te parece el nuevo video de Lupillo Rivera con Anastasia? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.